En punta fría al pie del cerro nació mi primer amor Entre motores y hierros te vi la pelota rodó Hoy sos Viriapoli del bosque el mejor Viriapoli campeón La más blanca la más roja que vi que a mis ojos cautivó Que a mis ojos cautivó en la cancha en la tribuna donde esté Bajo lluvia fuerte sol te seguiré Viriapoli sos el fútbol mi pasión y te llevo dentro de mi corazón Viriapoli sos el fútbol mi pasión y te llevo dentro de mi corazón Viriapoli Es la franja que atraviesa el corazón Con el rojo de la sangre se pintó No me importa donde juegues ni con quién Con mis cuerdas y mi banda gritaré Pidia, pidia, sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Pidia, pidia, sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón La más blanca, la más roja que vi Y a mis ojos cautivo Pidia, pidia, sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Pidia, pidia, sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Pidia, pidia, sos el fútbol mi pasión Y te llevo dentro de mi corazón Pidia, pidia, sos el fútbol mi pasión Pidia, pidia, sos el fútbol mi pasión